Tenerife reivindica el papel activo que debe jugar el mundo rural como recurso turístico y por el que el sector primario puede enriquecer a la isla como destino. Así lo ha afirmado el consejero de Agricultura, Pesca, Jesús Morales y Nadege en la inauguración de la cuarta edición de la jornada Paisajes Agrario y Turismo. Estas jornadas han estado dirigidas principalmente a empresarios, guías, informadores turísticos, promotores y gestores de alojamientos rurales, empresas de actividades turísticas complementarias o personal técnico relacionado con ambas actividades. Descubrir el mundo rural de Tenerife puede ser una actividad muy enriquecedora no solo para los turistas que quieren disfrutar de experiencias auténticas en nuestro destino, sino también para los propios tinerfeños. Estas jornadas que se han estado celebrando durante esta semana no solo se ha abordado el tema del paisaje como recurso turístico de forma teórica, sino que se ha hecho también de forma práctica, visitando explotaciones agrarias, muchas de ellas dedicadas al turismo como oferta complementaria. Desde la experiencia de Tenerife Rural con su oferta de rutas guiada o la aportación que hace la viticultura insular con su bodega a través del enoturismo, son aportaciones importantes para poner en valor la tierra, su producción y el paisaje como oferta turística. La aportación que hace la agricultura, la ganadería a la oferta turística es impresionante, es decir, hay una frase que utilizamos mucho, pero que creo que define perfectamente lo que me preguntas, es que los paisajes, los jardines de nuestra isla son los generados por los agricultores. Los agricultores al final están manteniendo unas medianías verdes, que es lo que los turistas ven cuando llegan a la isla, la parte verde de los pinos se ve más tarde, pero cuando atravesamos las carreteras del norte y del sur, sobre todo las autopistas, lo que vamos viendo son medianías, medianías sobre todo con viñas, pero también con papas, castaños, etc. Con lo cual, bueno, pues ese mensaje de isla verde que damos, no cabe duda que lo dan el trabajo abnegado de nuestros agricultores. Necesitamos sacar a los turistas de los hoteles, porque los hoteles, todo incluido, sobre todo, ahora están de moda, están muy bien, pero verdaderamente cuando se viene a Tenerife creemos que tenemos que enseñarle a esos turistas esa otra parte, no solamente el sol y playa, que además el sol y playa es en que compitamos con otros muchos destinos, pero si nosotros complementamos ese sol y playa con nuestro medio rural, con nuestro mundo rural, nuestras bodegas, uno dice, bueno, bodegas, bodegas hay en un montón de sitios, sí, pero nuestras bodegas, por ejemplo, son totalmente distintas a bodegas de otros lugares, de otros territorios nacionales, entre otras cosas por sus dimensiones, son bodegas más pequeñas, con terrenos más difíciles de cultivar, y todo eso hace que tengamos un atractivo, bueno, pues distinto y único para enseñarle a nuestros visitantes. Desde la Fundación Tenerife Rural apostamos por la valorización del mundo rural en general, y cuando lo dirigimos hacia el turismo, siempre hablamos de que el turismo sí, pero también, como bien dices, a la población local, porque la población local no se va, el turista viene, está cinco o seis días y se va, la población local al final son unos demandantes, son un público, un cliente potencial de esa oferta que hace el mundo rural, con lo cual, bueno, creemos que tenemos que potenciar mucho las dos líneas, o sea, no hay que descartar ninguna, son perfectamente complementarias, y desde luego, como decía antes, las bodegas, las fincas de plátanos, la gente al final se mete en una finca de plátanos un poco, pues, escondidas para hacerse una foto, porque nunca ha visto una piña de plátanos en su mata, entonces, lo que hay que hacer es, una de las cosas que hace la Fundación Tenerife Rural, es dar certificados de visitabilidad a establecimientos, bueno, pues que cumplen una serie de parámetros estrictos, para que puedan ser visitados, tanto por turistas como por Tenerife Rural. El recurso del turismo es muy importante para la agricultura, evidentemente, en este caso para la viña, y cómo no, el paisaje de la viña, el territorio, forma parte de ese recurso turístico, por lo tanto, creo que es un factor que debemos de enseñar y mostrar para, precisamente, el turista que nos visita. Aparte de eso, el territorio y el paisaje forman parte de la personalidad del vino, o sea, no se concibe un vino sin el territorio, porque el territorio es el que va a marcar la calidad y la diferenciación del producto, por lo tanto, si el territorio y el paisaje es importante para la calidad de un vino, y a su vez lo podemos mostrar y enseñarlo como parte de nuestro patrimonio, yo creo que son dos cosas importantes que para eso he estado aquí. Nuestro territorio es el que es y marca mucho el carácter de las personas, el carácter de las variedades, el paisaje y demás, por lo tanto, nuestras rutas, con nuestros viñedos, con nuestras bodegas, pues son algo único de nuestra zona, yo pienso que cada cual presume de lo que tiene, y en este caso, pues nosotros presumimos de nuestras infraestructuras, de nuestras viñas, de nuestras bodegas, de nuestro servo cultural, en una palabra, ¿no? Pienso que es un recurso en alza, un recurso que puede ser importante, es un sector que está ávido de nuevas cosas, o sea, el turista que llega aquí, pues yo diría que lo tienen casi que encorsetado en una serie de visitas, y está buscando siempre algo diferente, el turista cuando llega aquí llega, pues queriendo ver sensaciones, imbuirse en la cultura y el patrimonio de la zona donde vive, es lo que yo como turista hago cuando salgo, y yo pienso que como yo, habría mucha gente, ¿no? El turista quiere vivir las sensaciones que se viven en la tierra, por eso creo que el recurso turístico de los campos de viñas, los campos en general de la agricultura, nuestra ganadería, yo creo que es un recurso importante que va en alza, todo va en función de cómo lo encajemos en esas agendas de los turoperadores y demás, pero creo que es un valor en alza, en alza, pero importante. Como técnico considero que es fundamental acercar al sector turístico a todo lo que tenga que ver con el paisaje agrario de Tenerife, ese paisaje de las medianías donde de algún modo se entremezclan cultivos, espacios naturales protegidos, laurisilva, incluso paisajes áridos. Es importantísimo que ese turismo, más enfocado a la búsqueda de otros contenidos como la naturaleza, la etnografía, la cultura, conozca toda la riqueza que tenemos en Canarias, sobre todo en otras cotas, no solo a nivel del mar. Hay cuestiones desde el punto de vista antropológico, cultural, desde el punto de vista quizás de los cultivos, que deberíamos transmitir con mucho más ahínco a todo este sector turístico de las Islas Canarias. Hay muchísimos elementos en el paisaje agrario, como pueden ser construcciones dedicadas a las construcciones de cubierta vegetal, a los hornos, las eras, un montón de edificaciones con cubierta de teja, otros elementos como senderos, bancales, infinidad de aspectos de nuestro territorio que podrían aportar muchísimo conocimiento y aspectos vivenciales a todo el turista. Una realidad que de algún modo nos describe y que tiene que ver con la identidad canaria que es quizás lo que hace falta explicar al resto del mundo. Por eso creo fundamental que jornadas de este tipo, donde se fusione el paisaje agrario con el turismo, siempre estén representadas en nuestra sociedad a la que alumnos, como en este caso yo misma, podamos asistir. ¡Gracias!